Cerradura inteligente. Wi-Fi. Juza Smart. Controlable a través de app. Múltiples opciones de apertura. Monitorea los intentos de apertura o de actividad en tu cerradura. Todo esto desde tu celular a través de la app Juza Smart. Usando la app Juza Smart podrás acceder a todos los productos Juza Smart disponibles. Localiza tu producto correctamente o presiona el botón Agregar dispositivo en la parte superior derecha. Selecciona Enchufe BLE más Wi-Fi. Sigue las instrucciones y espera a que aparezca el dispositivo con nombre Cerradura inteligente. Selecciona una red Wi-Fi de 2.4 GHz. Verifica la red y tu contraseña para continuar. Espera a que la app se vincule con tu dispositivo inteligente. Puedes abrir tu cerradura aproximando una tarjeta inteligente, una llave, una contraseña establecida, también con tu huella digital o vía remota. Estableciendo contraseñas temporales o de un solo uso desde la app Juza Smart en tu celular. Juza. Construyendo juntos.